Hola, soy José P. García, facilitador, uno de los facilitadores del curso Maestro de Maestros, junto con Miguel Ángel Romero, y acabamos de terminar. Han sido siete días muy intensos, pero hoy uno se siente pleno. ¿Pleno por qué? Porque ves las caras de los participantes, de 16 personas que apenas hace muy poco tiempo no tenían un vínculo conmigo o con nosotros, y hoy podemos decir que ya nos conocemos muy bien, que hemos sido compañeros en muchos avatares, y sobre todo, que se llevan la conciencia de que tienen todos los recursos para convertirte en auténticos fuera de serie. Así que, ¿hoy cómo puedo sentirme? Pues me siento genial. Dentro de un rato empezaré a sentirme cansado, pero todavía tengo la energía a tope, sobre todo porque el hacer este trabajo implica que uno se da cuenta de la grandeza de esta profesión. Y todo lo que sea alentar el éxito, para que otras personas también puedan tener éxito, manteniendo y mandando su mensaje a otros, es algo maravilloso. Así que me siento muy agradecido y un privilegiado. Y espero verte en algún momento por aquí. Gracias. Gracias.